Música Arrancamos este segundo bloque en el área, después de repasar lo que dejaron los 90 minutos del derbi santafesino y nos vamos a meter en voces protagonistas. Sí, primero vamos a escuchar al técnico del local, el uruguayo Gustavo Munúa, que así analizó su presentación, presentación de su equipo en realidad jugando en la tarde del domingo contra Colombia. Che chicos, yo llevo una Santa Fe Pilsen. ¡Dale! Disfrutá Santa Fe Pilsen. ¡Dale! La cerveza más liviana y refrescante. Buenas tardes. Sí, bueno, como todo clásico, ¿no? Hay mucha tensión, mucho nerviosismo. Yo creo que hemos empezado, sobre todo en el primer tiempo, de menos a más. Un partido por momentos abierto, por momentos trabado, por momentos en la lucha de qué equipo tomaba la iniciativa. Quería tomar la iniciativa y el que la podía conseguir y el que no. Era un partido realmente de momentos y un poco entreverado, ¿no? Después de que hicimos el gol, bueno, conseguimos el gol, conseguimos abrir el marcador en un partido bastante cerrado, que venía cerrado. Y a partir de ahí, yo creo que tuvimos las mejores situaciones del partido, ¿no? A partir de ahí, tuvimos muchas transiciones, muchos espacios en las espaldas de los laterales, en las espaldas de los centrales, que los aprovechamos muy bien, pero bueno, lamentablemente nos faltó ese último pase, ese último remate y acertar, ¿no? Porque realmente tuvimos ocasiones muy claras en ese primer tiempo, a partir del primer gol. Y a partir de, bueno, después en el segundo tiempo empezamos bien, intentando controlar el partido. Yo creo que en los primeros minutos lo hicimos, tuvimos dos opciones muy claras, muy claras nuevamente. Y bueno, después es verdad que quizás fuimos descayendo un poquito y tuvimos que reajustar el mediocampo, que nos estábamos sintiendo incómodos dentro del partido en los minutos siguientes. En definitiva, es un clásico, sabemos en el Biosimo que hay, las tensiones, es todo muy justo, Colón también tiene un muy buen equipo. Sabemos que acá nadie regala nada y bueno, tuvimos nuestras opciones de ganarlo, vuelvo a repetir. Yo creo que tuvimos las opciones más claras, nos faltó ese puntapié en final, pero bueno, en definitiva fue un partido parejo y no deja de ser justo el empate. Gustavo, buenas tardes para LT10, el Multimedio, Julio César Canteros. Lo escuchaba decir a Marcelo Saralegui, los dos equipos llegaron muy necesitados a este superclásico santafesino. Ustedes tuvieron un primer tiempo con muchas opciones de gol y Colón, especialmente en el segundo tiempo en la parte complementaria, después del empate tuvo las más claras, inclusive dijo Saralegui, creo que por ahí hasta merecimos quedarnos con los tres puntos. ¿Es así? ¿Qué pasó después del empate de Colón? Y el estado de ánimo también, ¿no? Hacerse gol del empate, crecer, nosotros intentando, fue un golpe, intentando reacomodarnos nuevamente. Bueno, son parte del juego normales, ¿no? Que suceden y son momentos que hay que saberlos interpretar. A veces en este tipo de partidos favorece a un equipo o al otro. Yo creo que a nivel general da la sensación que quizás Colón termina un poquito mejor que nosotros por la última ocasión o por alguna situación antes. Pero, bueno, dentro de la paridad que hubo, yo creo que, bueno, partidos parejos, trabados, yo creo que dentro de eso nosotros tuvimos nuestras posibilidades y claras, ¿eh? Y claras, lamentablemente no lo pudimos cerrar, no pudimos ampliar la diferencia que nos hubiera dado más tranquilidad, sobre todo en este tipo de partidos. Pero, bueno, en definitiva, como dije anteriormente, el empate nos deja, en términos generales, de hacer un poco de justicia, ¿no? Fabi, ahora es momento de ver y escuchar lo que decía Marcelo Saralegui. Hablando en conferencia de prensa, tomó la palabra el técnico de Colón. ¿Serán las últimas horas de Saralegui como técnico de Colón? Bueno, ahora la decisión está en el área de los dirigentes de Colón, pero vamos a escuchar lo que decía el uruguayo Sabalero después de los 90 minutos. Distribuidora en San Roque, ventas de materias primas para panaderías, confiterías, dietéticas e industrias gastronómicas en general. Casa Central, ruta 11, kilómetro 456, frente al aeropuerto en Saúl Ceviejo. Muy emotivo para todos. Segundo, la gente, la gente que acompaña, la gente que quería un resultado positivo, quería sumar. Muchísima gente. Estos jugadores se entregaron, pudimos por momento llevarnos tres puntos y, bueno, será el punto de partida para de aquí en más tratar de sumar, si es posible, a tres. Marcelo, ¿cómo viste la semana en lo personal? Se hablaba de tu continuidad como técnico de Colón, que seguías, que no seguías, que habías pensado en dejar el cargo. ¿Qué puede decir el hincha de Colón? Y que la prensa juega con eso, ese sabor así. Yo creo que es normal cuando un técnico no gana que pongan, saquen, porque es la adrenalina, es lo que a la gente le gusta también. Pero en ningún momento me quitaron el respaldo, tuvimos una conversión con la gente, eran los primeros que querían ganar y yo me puse la cabeza con ellos. Queríamos ganar este partido, lo jugamos para ganar y lo que quiere el presidente, la comisión directiva y el hincha, lo quiero yo, ganar. No estar en esta posición tan incómoda como estamos ahora y poder sumar de a tres. Marcelo, ¿cómo estás? Buenas tardes. No comenzaste bien, no comenzó bien el equipo, con tres derrotas, un solo gol. Se venía el clásico, los seis cambios que obraste y que pusiste en el equipo, ¿era la última bola que te quedaba en la ruleta para continuar en el cargo? En principio sí, necesitábamos ganar, ¿no? Los cambios vienen porque justamente cuando uno no encuentra el resultado, tienen que mover piezas. Y no son improvisadas, empiezan que vienen trabajando, esperan el mejor momento de cada uno de ellos para un partido tan importante, un partido que vibró la ciudad. Se repartieron puntos. Merecer no tiene nada que ver con el fútbol, pero creo que en el segundo tiempo podíamos haber llevado un poquito más. Marcelo, estamos en vivo para Radio M, Diego Mendoza. Fue el mejor partido del que estás en Colón, ¿te sorprendió que casi Unión no le haya pateado al arco? No, no solamente lo de Unión, me gustó el equipo, me gustó lo que pusieron. Por un momento bajamos la pelota, fuimos dinámicos, fuimos agresivos. Sabíamos cómo veníamos en la tabla, queremos sumar de a tres. Yo muy contento en el segundo tiempo con el rendimiento del equipo. Marcelo, ¿cómo viste a jugadores que por ahí no habían arrancado de titular? Digo, el tema de Galván. A Rúa hoy pareció estar cómodo en su posición, volvió a Guanchope. ¿Cómo viste a esos jugadores particularmente que hoy volvían al equipo? Lo vi bien, lo vi bien. Creo que en el segundo tiempo dominamos, tuvimos la pelota. A pesar de haber recibido un gol, seguimos trabajando. En el segundo tiempo doblivamos los esfuerzos. Y bueno, creo que jugó un gran partido. Yo sé que Merecer no tiene nada que ver, pero bueno, se repartieron tablas. Pero me doy con la sensación que podíamos haber ganado. Marcelo, por todos los condicionamientos que hubo en torno a este partido y por tu primera respuesta que decías, el futuro lo van a definir los dirigentes. Cuando te despidas del plantel ahora en vestuarios, lo convocás a entrenar, ¿cuáles son los pasos a seguir? Si con cero puntos tenía fuerza, con un punto me siento Tarzán. Tengo la misma fuerza. No veo a ellos que se entregan. A veces los resultados no se dan. Y es un camino en la parte de la semana del laboratorio de armar un equipo para que pueda ganar. Creo que hoy quisimos intentar ganar y casi pudimos ganar hasta la última jugada. Pero es fútbol, es fútbol. Tengo más fuerza que nunca por esta camiseta y por estos colores. Y obviamente que el Clásico tuvo una figura después de los 90 minutos y obviamente que lo vamos a escuchar. Exactamente. Nos quedamos con el mejor jugador del partido. Una nueva edición del Clásico Santafecino. Pasó este domingo y escuchamos al que más se destacó. Hola, muy buenas tardes para todos. Sí, la verdad, muy contento. Y más haciendo un gol en un Clásico. Por ahí nosotros siempre intentamos, queríamos ganar el partido. Pero bueno, hay que seguir trabajando para lo que viene. Y mirtieron un poco los roles con Guanchope. ¿Te asistió a vos? Él es siempre el goleador de este equipo. ¿Qué te dijo él? Sí, la verdad que por ahí fue algo que se habló en el segundo tiempo. Fue algo que se habló y la verdad que salió muy bien. ¿Qué análisis haces del partido? Bueno, nos enfrentamos a un rival que por ahí quiso incomodar el partido. Nosotros siempre quisimos insistir, quisimos atacar por todos lados. Pero bueno, sabíamos que era un Clásico y se quería ganar. Y lo más importante es que nunca se bajaron los brazos. ¿Te sentís que se podrían haber ido con la victoria, con esa última jugada, el segundo tiempo que hicieron? ¿El primero les costó un poco más? Sí, por ahí se intentó varias veces. Por ahí se trató de dominar el juego. Tuvimos opciones. Y bueno, contento porque el grupo intentó hacer lo que se trabajó durante la semana. Y ahorita ya queda trabajar para lo que se viene. Si habla de la salida del entrenador Saralegui, ¿cómo lo viven ustedes puertas adentro? Bueno, es un gran técnico. Ya de ahí de lo otro le toca ya la parte administrativa. De ahí ya me meto, pero la verdad que como técnico y como ser humano impresionante. Es momento de repasar también lo que dejó el Clásico en materia de declaraciones por el lado del local, por el lado de Unión. Nos quedamos con voces protagonistas del Tate. Luego de lo que fueron 90 minutos que se jugaron el 15 de abril, hablan los jugadores de Unión. El color del calor de tu casa. El color de tu familia. El color de la pasión. El color de los argentinos. El color de las ganas de estar siempre mejor. A todo color. Pintamos con Vox. Un partido típico del Clásico, donde se metió más de lo que se jugó, donde hicimos el gol y no pudimos manejar el partido como queríamos. La bronca porque parece que en el balance general por ahí podríamos haber conseguido tres puntos. Queríamos darle una alegría a esta gente que vino, bueno, fue terrible el recibimiento, el apoyo durante todo el partido. Pero, bueno, a veces los clásicos son así. Se mete, se mete, intensidad. Pero nos olvidamos de jugar y eso es lo que más preocupa. ¿Nos volvió un poco el gol la igualdad de Colón? La verdad que sí, pero lo habíamos hablado en el entretiempo, que teníamos que corregir eso, no pudimos hacerlo. Pero después tuvimos varias contras que no las finalizamos de buena forma, nos viene costando eso. Nos están costando puntos y es un déficit grande que tenemos y nada, lo tenemos que corregir porque se nos están yendo puntos muy importantes. Justamente. Después de repasar voces protagonistas, vamos a establecer una nueva pausa comercial. Sí, ya se viene todo el polideportivo porque no dejamos de lado los deportes amateur y lógicamente lo profesional porque llegará el tenis y llegará el básquet también en esta edición del clásico aquí en el área. La gente nos puede seguir en las redes sociales porque ya se fueron las camisetas oficiales de Colonia de Unión. En un ratito vamos a ver lo que fue la inauguración también de la tienda oficial de Colonia, allí sobre la Piatonal San Martín. Pero síganos, arroba en el área TV, lo buscan en Instagram o directamente escanean el código QR que aparece en la parte inferior de la pantalla porque se vienen para los próximos días más sorteos. No se vayan porque queda todo el polideportivo de aquí hasta el final de en el área. Necesitas renovar tu negocio? Asesoramiento y ejecución en nuevos comercios. Walter Varas, instalaciones comerciales. Asesoramiento y ejecución en nuevos comercios comerciales. Asesoramiento y ejecución en nuevos comercios comerciales.